Hola y muy buenas Vamos a ver en este video La version beta de la aplicacion Lightroom 4 Que ha salido hace un mes Pero yo todavía no he hecho un tutorial Bueno no es tutorial Más que nada es echar un vistazo a las nuevas características Que tiene a las nuevas opciones Y a los cambios más que nada Así que vamos a hacerlo muy rapidito Porque tampoco hay cambios tan radicales Pero si que hay algunos bastante significativos Vamos a ir por partes Vamos a pasar por todas las pestañas estas Que algunas ya las conocemos bien Como por ejemplo biblioteca Aquí es para importar las fotos Y todo esto Sigue siendo totalmente igual Y luego cuando lo vamos a revelar Que es donde editamos las fotografías Si que hay Diferencias Vamos a ponerlo así Y bueno No parece muy diferente Pero si nos fijamos aquí a la derecha Vamos a ver Que Antes Todo esto estaba puesto Así Y aquí estaba el cero Y aquí estaba cien Bueno pues ahora está de menos cien Por defecto está en cero Y llega hasta más cien Luego Los ajustes Temperatura Matiz Esto es como antes Pero aquí tenemos iluminaciones Sombras Blancos Y negros Antes teníamos negros Y otro tipo de ajustes Luego tenemos lo de antes Claridad Intensidad Y saturación Que algunas cositas cambian Vamos a ir probando Poco a poco Y Y a ver Como Como funcionan Bueno Aquí se me ha quedado una raya Pero no pasa nada Vale Lo primero Vamos a ver como funcionan Las iluminaciones Al subirlo Lo que hace es Las partes bien iluminadas Pues las ilumina más todavía Pero las que no están iluminadas Apenas Las modifica Vale Entonces Si lo ponemos así Como tenemos esta parte de la cara Bastante iluminada Pues la podemos Acercar más A A la oscuridad que hay alrededor Eso es lo que hace La función de iluminaciones Luego las sombras Lo que hacen es aclarar un poquito las sombras O hacerlas más oscuras Vale Y luego los blancos Y los negros Que para mi personalmente Son bastante útiles Porque En las fotos oscuras A mi me gusta meter Negros Para que Para que haya más Contraste Pero Claro Metiendo negros Es al revés Bajando hacia abajo Vale Esto funciona Como antes Lo único que en vez de Ir a la derecha Es Bajarlo Es a la izquierda Nada más Eh Bueno Vamos a ir Retocando un poquito Esta foto ¿No? Para empezar Voy a bajar un poquito Los negros Y lo interesante es La claridad Hasta ahora Utilizando la claridad Había un problema Que cuando lo pasábamos Con la claridad Eh Creaba un efecto Bastante feo Que Quitaba la El toque natural De la foto Parecía ya Una foto bastante Retocada Pero Esta opción de claridad No produce El mismo efecto Produce Un efecto Más parecido A Al HDR Un poquitín Si nos pasamos Por supuesto Porque ya estoy A A 100% Pero si no Si lo utilizamos Con cuidado Pues podemos ver Que Vamos a verlo De cerca Como funciona Aquí esta En 0 Esto es Menos 100 Vale Otra vez a 0 Subimos Vamos a Más 20 Algo Más 30 Y a Más 100 Bueno Más 100 Nunca lo Recomiendo Pero digamos A más 20 Pues La foto No tiene No tiene pinta De No se nota Que hemos tocado Algo Incluso Si subimos Más Fijaros No se nota Y O sea Sigue Sacando La claridad Los detalles De la De la foto Pero No estropea La claridad Y esto Es un avance Muy importante Porque esto Era la parte De la claridad Que no me gustaba Hasta ahora Y bueno La saturación Pues Funcionará Como Como Siempre No No Tiene Más Misterio Bueno Y yo Para esta foto En concreto Voy a bajar Más Los negros Incluso Voy a poner Esto Aquí Y si os Fijáis Pues Esto Ya Tiene Más Funciones O sea Con El Con el Filtro Graduado Podemos Cambiar Más Cosas Todavía Y es Bastante Interesante O sea Que podemos Quitar Solo El ruido Por ejemplo De De una Parte De la Foto Esto Esto Si que Es Interesante O Poner Más Unido De una Parte De la Foto Bueno En este Caso Yo lo Que quiero Hacer Es Hacer Esta Parte Más Oscura Hasta Diría Negro Totalmente Negro Pero Es Muy Interesante Como Como Han Cambiado Todo Esto Y La Verdad Es Que Me Parece Muy Bien Lo Que Han Hecho Le Damos Hecho Y Probablemente Con Este Como Vemos Es Son Los Mismos Ajustes Como Antes O sea Me Ajustes Pero Todos Son Nuevos Todos Son Los De Ahora Vale Entonces Yo Lo Que Voy Hacer Ahora Es Oscurecer Un Poquito Algunas Partes Por Aquí Que No Quiero Que Se Vean Voy Hacer Muy Oscuras Negras Totalmente Negras Y Aquí Bueno Esto Con Otro Pincel Aquí Lo Que Voy Hacer Es Oscurecer Pero Un Poquitín Así Eso Es Vale Perfecto Vale Y Vamos a ver Que tal Están Los Detalles De Esta Foto Vemos Que Hay Bastante Ruido Porque He Usado Una ISO 2000 De De hecho Con El Objetivo De 50 Mil Metros F 1.8 Uno De 250 De Velocidad Pero Por El Por El ISO 2000 Pues Vemos Que Hay Bastante Ruido Bueno Así No Se Nota Mucho Pero De Cerca Si Se Nota Si Queremos Quitar Algunas Imperfecciones Podemos Usar Lo Mismo De Antes Pero Esto Ya Tiene Más Ajustes Vale Tiene También Cosas Cambiadas Vamos Vamos A quitar Estos Pequeños Detalles Para Ver Si Funciona Perfectamente Que No Lo Dudo De Ninguna Manera Y Bueno Voy a ver Un poquito Más Rapidito Porque Quiero Que Veamos Más Cosas En Este Caso Quiero Conseguir Un Estilo Específico De Fotos Pero Fijaros Que Bien Realmente Quita Las Imperfecciones Bueno Vamos A bajar Hacia Abajo La Curva De Tonos Esta Cambiada Esta Totalmente Recta Pero Podemos Modificar Estos Detalles De Aquí Yo En Este Caso No Quiero Tocarlos No Suelo Tocarlos Normalmente Y En Este Caso Menos Todavía Aquí Tenemos Lo de Antes Me Parece Que No Ha Cambiado Dividir Tonos Los Detalles Esto Si Que Lo Bastante Bastante Agresivo Pero Probablemente Así Tenemos Una Ventilés Mucho Más Alta Como Podéis Ver Pero Por Supuesto Aumenta El Ruido Así Que Vamos A Ponerle Máscara Y Y Vamos A Poner Un Poquito De Reducción De Ruido Un Poquitín Un Poquito Más Así Creo Que Está Bien Y Ya Vemos Que Quiero Una Cara Perfecta Sin Hacer El Típico Retoque Este Feo De Hacer Una Máscara Y Simplemente Quitar Claridad Hacerlo Más Borroso Para Que No Se Vean Las Imperfecciones Conexión De Lente Vamos A Ver Esto Canon Modelo 1.4 No Pues Este Mismo Objetivo No Está Porque Están Más Que Nada Los De La De La Gama Alta Entonces No Podemos Notar Un Cambio Pero Con Un Objetivo Gran Angular Sería Interesante Probarlo Efectos Pues Tenemos Las Vignetas Típicas Bueno En esta Acción No Tengo Consiguer Esto Y El Resto Es Más o Menos Igual Vale O Osea Lo Que Lo Que Más Ha Cambiado Es Esta Parte De Aquí Vamos A Probar También En Esta Foto Algunas De Las Cositas Para Ver Como Va Reaccionar En Otro Tipo De Fotografía Esta Foto Es Mucho Más Clara Entonces Lo Que Voy Hacer Es Un Poquito Más De Negros Que Sería Un Poquito Menos En Este Caso Aquí He Usado Una ISO 400 Con El Objetivo 17 1785 F 4.5 1 De 30 De Supongo Que Aquí Quedará Feo Si Lo Ponemos Al Tope Si Parece Es Bastante Parecido Al Al Efecto HDR Este Artificial Pero Bueno Mucho Mejor Que Antes Lo Que Quiero Hacer Con Esta Foto Es Hacerla Muy Nítida Muy Nítida Entonces Si Yo Enfocado A La Cara Bueno Como Veis Aún Así Ahora Vismo Está Muy Nítida Y Muy Limpia La Foto Vale Pero Aún Así Quiero Ver Hasta Que Punto Se Puede Llegar Pues Yo Diría Que Bastante Bien Vamos Salar El Resto Pues Si Bueno Vamos A recortarlo Un Poquitín Quiero Mantener La Misma Las Mimas Proporciones Como Vemos Esto No Ha Cambiado Lo Que Han Cambiado Son Las Cosas De Arriba Las Cosas Enseñado Antes Y Vamos A Ponerle Una Viñeta Muy Pequenita Lo que hago Normalmente Es ponerla fuerte Para Ver Como Es Exactamente Y Luego La Pongo Mas Suave Si Interesante Pues Digamos Que Esto Es Más O Menos Lo De La Parte De Revelar Luego Teremos Otra Cosa Que Es Nueva Es La Pestaña Mapa Lo que Podemos Hacer Es Más O Menos Como En El Nuevo Perfil De Facebook Supongo Pues Poner De Donde Hemos Donde Hemos Hecho Cada Foto Y Lo que Hace Lightroom Es Meter Los Datos Todos Estos Datos Meterlos En El Archivo De La Foto Como Meta Datos Algo Que Puede Ser Bastante Util O Bastante Inutil O Incluso Mala Idea Si Subimos La Foto En Internet Porque Cualquiera Que La Descargue Puede Ver Todos Los Datos Vale Entonces Hay que Tener Cuidado Con Lo Que Ponemos Aquí Pero En Un Principio Es Una Buena Idea Porque Vamos Para Organización Más Que Nada No Lo Veo Muy 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 No Se No Veo Como Una Cosa Que La Va Utilizar Mucha Gente Si No Todos Los Campos Pero Algunos Si Pero Quería Llamar La Atención Sobre Esta Pestaña El Libro Que Es Algo Que Yo Estaba Buscando Desde Hace Tiempo Y Quería Encontrar Esto Y Realmente Lo Han Hecho Pero Mejor De Eso Te Pone El Precio Por El Album Que Has Hecho Hasta Ahora Vale Digamos Que Queremos Este Diseño Y Es Super Simple Vale Es Muy Simple De Verdad Aquí Podemos Poner Texto Y Bueno Pues Queda Bastante Interesante Podemos Meter Más Páginas Menos Páginas Cambiar Desde Aquí Bueno Vamos A Empezar Desde El Tipo De Libro Podemos Hacerlo Como Este Con La Idea De Enviarlo A Puro Internet Y Que Nos Lo Impriman O De PDF Luego Tenemos Distintos Tamaños Vale Esto Es Muy Importante La Portada La Podemos Modificar El Tipo De Papel Podemos Seleccionar El Precio Que Más O Menos Saldra Lo Podemos Poner En Euros Por Ejemplo Y Más Información Tenemos Aquí Tenemos Ajustes De Para Una Fotografía Dos Tres Cuatro Tenemos Distintos Distintas Plantillas Que No Hace Falta O sea No Hace Falta Hacer Todo El Diseño De Un Album Sino Sino Que Ya Está Ya Está Hecho Simplemente Elíjese Lo Que Lo Que Te Gusta Y Vas Añayendo Las Fotos Nada Más Vale Yo Creo Que Esto Es Algo Muy Lútil Más Que Nada Para Gente Que Se Dedica Realmente A La Fotografía Y Bueno Pues Tenemos Las Guías De Texto Algunos Ajustes Más Del Al Álbum Físico Que Vamos A Pedir Si Es Que Lo Vamos A Pedir Y Podemos Aplicar Aquí Un Fondo Global O sea En vez De Blanco Que Sea Una Foto Que Sea Un Color Y Desde Aquí Enviamos El Libro A Word Que Es Una Página Web Que Nos Presta Estos Servicios Y Nos Lo Envían A Casa Hay Que Registrarse Y Yo Creo Que Los Precios No Son Demasiado Altos Y Seguro De Que La Calidad Va A Ser Buena No Os Lo Puedo Confirmar Al 100% Porque No Lo He He Pero Creo Que Lo De Fotografías Y Bueno Pues Aquí Como No He Entrado Te Va Explicando Lo Que Es Cada Cosa Yo Creo Que No Es Necesario Porque Prácticamente Es Lo Mismo Yo No He No Me Acuerdo Lo Que Era Exactamente Pero Vamos Es Prácticamente Para Imprimir La Foto Así Que No Creo Que Hay Cambiado Mucho Y Aquí Es Donde Antes Hacíamos Las Galerías Web Yo Pensaba Que Va Haber Unos Diseños Nuevos Y Mucho Más Modernos Pero Resulta Que No Han Tocado Nada O Casi Nada De Por lo Menos Según Lo Que Había Antes Pues Ahora Como Que No Veo Nada Nuevo Nada Mejorado Supongo Que Han Mejorado Algún Código O Algo Pero Me Refiero Visualmente No Han Cambiado Nada En Con Creto Y Bueno Pues Esto Es Más O Menos Un Recurrido Bastante Rapidito Por Lightroom 4 Hoy Hoy Me parece Que Ha Salido La Versión Final La Versión 4 Y No Es Muy Cara Vale Aproximadamente 128 129 Euros Esa 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 No Habrá Muchos Cambios Entre Esta Y La Versión Final Más Que Nada Serán Correcciones De Fallos Que Puede Tener Y Bueno Lo Que Me Impresionado Me Personalmente Ha Sido Lo Del Libro Lo Del Mapa Más Que Nada El Libro Pero También Un Poquito De La Pestaña Del Mapa Donde Podemos Meter Datos Meta Datos En La Fotografía Y Los Cambios Que Han Hecho Aquí En Los Ajustes Y La Manera De Funcionar De Los Ajustes Me Parece Bastante Bien Vale Pues Eso Es Lo Que Os Puedo Decir Sobre Lightroom 4 La Versión Beta Es Gratuita La Puedes Descargar Pero Es Valida Hasta El 31 De Marzo Luego Ya Se Va A Desactivar Y La Puedes Descargar Directamente Desde La Página Web Oficial De Adobe Eso Es Y Si Tienes Alguna Pregunta Algún Comentario Vuestro Punto De Visto Sobre Esta Versión De Lightroom Pues Espero Vuestros Comentarios Debajo Del Video Y Eso Es Hasta La Póxima Chao